Por la cabeza te pasan muchas cosas. Te asaltan un montón de sensaciones, de pensamientos. Me suelo acordar muchas veces de mi abuelo, de qué es lo que me ha llevado hasta ahí, a poder vivir ese momento. Y entonces salí te encuentras con el público cara a cara y notas su energía, notas su calor, notas su presión. Te atraviesa como una descarga eléctrica y ya está. Lo único que sabes es que no hay marcha atrás y que a partir de ese momento lo único que queda es pasárselo bien y hacer que la gente se lo pase bien. Yo ando, yo ando entre maletas viejas que ya no se usan. A José, por ejemplo, lo pondría como la mamá, como la madre, como la madraza. A Pepe lo tendría como el padre, consejero y sabio. A Jimmy lo tendría como el hermano Gaberrete, que se mete en lío, que siempre está intentando liarte, que lo quiere un montón. A Jota lo tendría como el cerebrito, que parece que está despistado siempre, pero luego está lleno de clillas y vive ahí en su cabaña, libre. A Cek lo tendría como el hermano pequeño, que todo el mundo cuida y aconseja, da un máquina. Manolo sería el primo este que te lo pasa cognudamente bien cuando va a casa de los titos. A Pruden sería la abuela, old face, cara vieja o cara de todos. Y bueno, el punto es el yin y el yang. Es la serenidad con la ida de pelota total. Yo la puta. No, ¿por qué no? Si lo quieres poner, lo pone. Oh, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a darle un motivo a la historia Vamos a hacer que la cosa sea para algo Y por algo Decidimos de grabarlo en directo La hierba Tengo una bota de siete legos que me traen y me llevan Y de un paso me alejan Y de un paso me acercan Tengo una bota de siete legos y acá parme voy De cajaula de pájaros Paso, 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 paso y tal vez tú Todo el mundo saltando pa' arriba Con bota de siete legos que me traen y me llevan Con bota de siete legos que me traen y me llevan Y de una bota de siete legos que me traen Fue toda una idea que se nos ocurrió de una manera así Muy rápida Teníamos ya cerrado el concierto en la sala del tren Habíamos firmado con un nuevo sello discográfico Y entonces surgió un día Oye, ¿por qué no grabamos esto? Y le sacamos un quinto disco Ya que hacemos también quince años Y aprovechamos la ocasión Y lo plasmamos Y nos lo autorregalamos como regalo de cumpleaños Nos pusimos en marcha Y se puso la gente a trabajar Desmontando media sala Porque tuvimos que moquetar el suelo Desoldar la valla anti-avalancha Y poner los metros para allá para meter un travelling Y la verdad que bueno Fue una semana muy intensa De mucho trabajo De muchos preparativos Pero mereció la pena Este hueco aquí es tonto Aquí entre Jota y yo Pero es que atrás no lo podemos echar Porque solamente te exportó los micros Y en cuestión de dos meses Estábamos ya una semana antes En la misma sala ensayando Y fueron unos ensayos especiales Porque nunca era la primera vez Que ensayábamos un concierto En una sala Directamente con lo que es el sonido Las luces Con el personas técnico Eso nunca lo habíamos hecho Personas que nos ven en directo Nos lo decían Pero si es que hemos escuchado los discos Y el directo suena distinto Que guay No sé qué No Si, 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 si Si, 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 si Recuerdo que Tony al principio, cuando entró en el grupo, él escondía que muchas veces decía que se iba a estudiar y se venía a ensayar y él al principio se lo escondía a su novia, se lo escondía a mucha gente, hasta que ya llegó un momento donde ya empezó a funcionar un poco el grupo que no lo pudo esconder y se lo dijo. Siempre me está diciendo mi madre, siempre me está diciendo niño come come come, que te mueves mucho, hay que sudar mucho, me dice tú lo tienes que hacer estudiar, 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 estudiar. ¿Quieres poner la voz super? ¡Renqueza! Es muy inquieto, pero también es todo corazón, muy buena gente. Digamos que es un poco el que más tira. El que tira, el que va tirando. Es un huracán con muy buen corazón. A veces se preocupa demasiado, luego el que más disfruta. Es la cara de Scott. Oye, para, es que vamos a ver cómo sale el Lui, que el Lui está aquí ya, porque el Lui y por la riqueza que sale de aquí, me cago los muertos de Frank y de su puta madre. Que salga aquí y te presento para la recusión, y tú nos viste la recusión. Buenas noches, qué de peña, hostia, cuánto tiempo sin veros. Vamos a estar un ratito bueno aquí con mis coleguitas, que son los mejores. Señores, no es merino la pieza. Lo más grande. La pieza. ¡Guayo! ¡Guayo! ¡Guayo, yo, yo! ¡Guayo, yo, yo! ¡Guayo! ¡Guayo! Nunca me han puesto trabas, ¿no? Pero que nunca, también mi madre me decía, deja de tocar y ponte a estudiar. Para mi madre esto era una cosa de peludo, drogadicto, y lo sigue pensando. O sea, que en mi casa no se ha visto mucho como algo de lo que se pueda vivir. Y no hay día que me diga, ¿cuándo vas a dejar la música esa de loco? Tengo 40 años y no se da cuenta que voy a dejar la música. Es responsable un grado por encima de José. El único tío del grupo que tiene los pies en el suelo es el PPQ, el bajista. O sea, podríamos haber llamado al mejor bajista del mundo, pero lo que nos aportó PPQ como persona no lo habría aportado nadie. Por aquella época a mi padre no le hacía mucha gracia el tema de la musiquilla y del rock and rock. Lo que pasa es que luego pasó el tiempo y ya grabamos el primer disco que fue con una multinacional y vino una fiesta de Navidad con un jamón de pata negra al portal de mi casa y todas las vecinas vieron esas piezas de fiesta que era para el hijo de Marcela y de Antonio, que se ha hecho famoso. Y ahí ya cambió la historieta. Ahí ya se sintió más orgulloso el hombre. Me obligaron. A mí me obligaron. Vamos, en el último concierto, antes del concierto me llamó mi padre. Empecé con ocho años. Solfeo, do, re. Y me deseó suerte, ¿sabes? Que eso hace unos años era algo impensable. Venía mi colega con la bicicleta. Vamos con la bici. Y para tú no te vas. A tocar la trompeta. Y la trompeta. Y cago en la puta que aparezca en la trompeta. Pero quien me empujó a meterme a aprender música fue mi hermana. Y me dijo, ¿por qué no te apuntas a la banda de tu pueblo? Y me apunté y ahí empezó la cosa. Con seis años que fuimos a un viaje en la familia a Canarias. Allí me compraron un teclado. Seis, siete, ocho años. Cuando escuchaba los Beatles en mi casa y me quedaba pillado. Ahí ya sabía que había algo. También me gustaba la música clásica. Escuchaba band never leo. Y desde entonces estoy enfermo. Desde el primer festival de fin de curso me dicen, tú, ¿tú quieres hacer algo? Pues ahí estaba yo, ¿sabes? Pues salí desde chiquitillo, vamos, hacía mis playback. Ahí liándola. Éramos un grupo de amigos y lo dijo, yo la batería, yo la guitarra. Bueno, pues me han tocado el bajo. Cuando entran los trombones, que suena la parte apoteósica de la música. Y me gustaba mucho ese timbre. Estaban todos los instrumentos puestos. Las maletas abiertas, salzofones, clarinetes, trompetas, tubas. Era como el heavy metal dentro del clásico, ¿no? La parte más cañera del clásico. Siempre la suelen llevar los trombones, los metales en general. Y yo me acordaba de Superman. Es una trompeta. Por tocar Superman. Y todavía no me sale. No, en el momento en el que descubres de chiquitito que eso es un juego, porque realmente es un juego, ya te casas con la música. Hasta el último día, ¿no? ¡Asá! La música con delante de Ole Pagano. Tiene directo de Juan, Martín, Martín. Tiene el barco. Tiene 89.000 euros, colega. Y luego que si se le ha roto una tecla. 30.000 pavos. Pues mira, tienes wifi. ¿Tienes wifi? Me he comprado un piano súper guapo. Mira, sonido. 8.000 millones de sonido. ¿8.000 millones de pollo? No, pues ya. Teclaí yo. Como decía Jimmy, todo el día comprando chismes viejos en internet. Los pedales de ganar igual son. Seguro que con tres que vendan ya han hecho nada. Jota es un hombre sabio que vive la vida como él quiere. Nos da la armonía del grupo. Su pasión. Es su pasión total. La música es su vida. Y es un placer presentar al señor Carlos Díaz, colega. ¿Quién era un beso con vuestro permiso? Nunca en mi familia hubo músicos, no hubo de nada. Pero bueno, al conocer a Carlos y... Es que a Carlos yo lo conocí, que era vecino mío, de mi barrio. Se nos ocurrió, no sé, a él, porque tenía una mente muy inquieta y la sigue teniendo. Y entonces pensamos, mira, yo me quiero comprar una guitarra. Lo tenía claro. Y si tú te compras una batería, pues podemos hacer algo de música, porque como te compras otra cosa no podemos hacer nada. No teníamos un duro, pero queríamos hacerlo. Así que se nos ocurrió hacer unas papeletas. De este tipo de rollo Boy Scout. Y empezamos a vender papeletas y tal, y aquello funcionaba. Me acuerdo, todavía la compramos en el corte inglés, compramos la primera guitarra. Seguimos vendiendo papeletas y sacamos un poquito más de pasta. Me faltaba dinero y aquel dinero que me faltaba, me faltaban 15.000 pesetas, me acuerdo, las puso mi padre. Fueron las primeras 15.000 pesetas que puso mi padre para la música. Que después de esas puso tantas más. Que aquello empezó con... Yo no tendría los 15 años todavía. Esto fue... Pues Carlos y yo solos prácticamente. Ya no puedo más. Estoy cansado. De tanto Superman. Y no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Y estoy pensando que tú vas rogando. Con el bajo. Pues estábamos Toni, Carlos y yo. Con otro chaval que tocaba el bajo. Y fuimos un día a ensayar y empezamos a ensayar. Y fuimos otro día a ensayar. Y empezamos a tocar y a sacarnos canciones. Y a sacarnos versiones de unos, versiones de otros. Y todo empezó poco a poco, poco a poco, sin pretensiones. Te lo fuiste tomando más en serio. Empezó a entrar gente más en el proyecto. Dijimos de grabar una maqueta ya seria. De meternos en un estudio. Y grabamos y las cabras ponen nosotros también. Y un día vino un amigo de Jesús, de Jaén. Pues mira, hay un concurso que se hace allí en Jaén. Que se llama el Lagarto Rock. Si queréis yo cojo y llevo la maqueta. Era una cosa que de verdad nosotros nos daba igual. Me llamaron, oye mira, que llegamos del ayuntamiento de Jaén. Que habéis sido seleccionados para tocar en la final del Lagarto Rock. Te puedo odiar solo un momento. Cuando estás distraída yo me siento capaz. Te puedo querer como los estúpidos que saben que al final van a perderos. Yo en principio iba solo para grabar la maqueta y yo no tenía mucho interés al principio. Pero Jimmy vi muy buen rollo, me lo pasé muy bien. Y un día vino el Carlos, que te convence. Tú tocas la trompeta, ¿no? Y me dijo, oye mira, vamos a quedarnos, que esto está guay. Y dije, pues venga. Y ya está bien. El Pruden y yo entramos juntos y decíamos, esta gente, el cantante está bien. Tomo, ¿cómo canta el doy? Toma. Tony tenía muchísimo potencial. Estaba más en das saltos y en cantar que en tocar el bajo en condiciones. Cuando yo tenía otro grupo, presentaba nuestro primer disco, que era Ratanera. El grupo telonero fue Escorto. Él tocaba en Ratanera y yo me iba a su ensayo con Jesús a verlo tocar, porque para mí era el más grande de Granada tocando el bajo. Y eran unos chavillas que estaban tolidando por culo, que venían a nuestro ensayo a ver cómo tocábamos. Y decíamos, qué pesados son. Y ahí fue donde entró Pepegu. Y me encontré una banda que estaba ya súper consolidada, una trayectoria, una seriedad a la hora de ensayar, de currar. Era otra historia también. Yo venía de aquí, de bajista y... Mío. Lo siento. PESfore de mi espelgo marín. No me importa qué piense la gente, permanezca ausente. Consciente que así soy fundín, ojala estuvieras aquí... y 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 cosas como si fuera mi madre y mi padre a la vez echándome la bronca y luego haciendo lo contrario de lo que me está regañando y intenta tenerlos a todos controlados aunque después no controla nadie ni nada no y es mi manera de de apoyar compositivamente pues eso pues intentar hacer con mi ritmo y y aportando lo que como lo puedo hacer que es cantándolo o callándome y escuchando y y y y y y y y noviembre del 99 se compró la furgoneta tiene ya 12 años cargamos de bartolo en la furgoneta y nos fuimos a la aventura totalmente a la aventura sin reserva de hoteles sin reserva de nada yo lo considero tanto la del ir extranjero como la experiencia de los primeros viajes con el grupo pues que me han formado como persona yo tengo como anécdota que sin subirme a un avión llegué a lo venia o sea yo la primera vez que salí a españa fue en furgoneta y hasta por atislava y no se vea otras cosas estás con otro público el ver que otro otra gente de fuera de tu país disfruta con tu música y que las cosas de tu país gustan allí también hay que lo que gusta en un sitio gusta en todos que el ser humano es más simple y muy parecido uno a otro Prudence Prudence es la buena el realismo en persona parece muy formal pero el tío más loco del mundo y más divertido que he vivido con él tres años que lo conozco perfectamente y que lo quiero mucho la tontería constante en la furgoneta Prudence es la inteligencia, el saber estar y el músico es como nos juntamos los amigos y nos vamos de viaje estudio martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo lunes descanso, martes, miércoles, jueves o sabes de tocar cinco o seis días descansa uno hace que compare el tocar en Alemania, el tocar en Austria, el tocar en Suiza con el tocar en España o sea la gente va a un concierto como el que va al cine ha llegado un pueblo de mierda un lunes y los doscientas personas medio jóvenes que ahí se van allí y no tan jóvenes más que la situación musical el gremio de la música está digamos mucho más respetado como profesión que en España aquí en España todavía pues la artistía de uno que no se levanta a las ocho de la mañana a poner ladrillos o sea es un poco el enfoque de la música en España entonces descubres esas cosas y aparte el hecho de viajar de ver nuevas cosas, ver nuevas culturas, nuevas costumbres siempre te aportan La Festa de Karl Rudin al sur de Alemania delante de ochenta mil personas, es impresionante un concierto super mega tocho doscientas mil personas un escenario como un bloque de piso Yo creo que somos uno de los grupos de Andalucía que de una determinada regraía decir de España incluso que más hemos tocado en directo porque es que estábamos siempre tocando No creo en el destino si en la casualidad infinita solución a una ecuación universal que buscar un camino no significa andar que es lo loro el más bueno yadillo que es mejor Si tú sales a tocar y hay cuatro gatos ahí sentados haciendo cl alguns crochet, automáticos como que no... El público te contagia, un público que cuando salga sea, eso es, vamos. Que sale y vea a un montón de gente endemoniada deseando de asalte, deseando... En el cine público no hay discurso, no hay nada. ¿Qué me están diciendo? Y yo digo... Y... Nos fundimos. ¡Buenas noches! A mí en particular, personalmente, este concierto para mí ha sido una de las mejores que he dado en mi vida. Ya no musicalmente ni técnicamente tocando, pero sí a nivel de emociones y de sensaciones, para mí fue uno de los mejores. La cara de felicidad de la gente y que está haciendo disfrutar a esa persona y es un sentimiento también y hace que tú te vengas más arriba todavía. Y está disfrutando, pues va a disfrutar todavía mucho más. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.